El día de hoy en este segundo periodo de sesiones extraordinarias, en la sesión de hoy martes 13 de agosto, la mesa directiva nos ha comunicado a la plenaria de la asamblea que hoy se creará la comisión accidental y nos darán a conocer los diputados miembros de esta para hacer seguimiento y también acompañar las mesas ambientales que fueron una de las conclusiones que se obtuvieron en la audiencia ambiental del pasado 27 de julio, acá en el recinto de la asamblea departamental. Puedo contarles hoy a los araucanos que estas mesas ambientales tendrán tres temas generales que buscan convocar a los actores involucrados y también poner sobre la mesa los principales temas que se abordaron en esta audiencia ambiental. Ellos son, la primera mesa ambiental ocupará los temas de ordenamiento y uso del suelo, una segunda mesa que se enfocará en la gestión hídrica y finalmente una mesa orientada hacia la conservación y la gestión ambiental de este importante ecosistema. Estaremos dándole a conocer a los araucanos el cronograma de estas mesas, como también haciendo extensiva la invitación para que lleguemos allí todas las personas, todas las instituciones, las entidades y representantes que tienen de alguna u otra manera un papel fundamental ante esta problemática ambiental. ¿A esas mesas tienen que configurar la entidad de orden nacional también? Claro, buena parte del éxito de estas mesas es que estén acá quienes puedan tomar decisiones. Importante será entonces el acompañamiento permanente de Corporinoquia, de la operadora de hidrocarburos Sierra Col, también va a jugar un papel muy importante la Agencia Nacional de Tierras, sobre todo en el tema de ordenamiento y uso del suelo, asimismo las alcaldías, consejos municipales, la administración departamental en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y por supuesto la Comisión Accidental. Y haremos extensiva la invitación al Ministerio de Ambiente, al ANLA y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que por supuesto tienen mucho que ver ante esta situación. ¿Y están en esa mesa de trabajo? ¿Y el diálogo que ha aplicado o no está en la mesa? Eso será fruto del diálogo que tengamos los diputados que hagamos parte de esta Comisión Accidental para que elaboremos una metodología como también una logística que permita garantizar la participación de los involucrados. Bueno, algo que preocupa mucho al diputado es la unidad de un concepto donde dice que esa agua no es para el consumo humano. ¿Qué se va a hacer? En la mesa de gestión hídrica un aspecto fundamental será la calidad del agua y allí la unidad de salud va a jugar un papel importante. Al ser ella quien le garantice a los araucanos que las comunidades aledañas a este ecosistema, a esta actividad tanto agropecuaria como petrolera, pues puedan contar con un recurso hídrico en óptimas condiciones y esperamos el esfuerzo conjunto también de las empresas que allí tienen presencia, de las administraciones municipales que comparten esta importante área para que trabajemos en pro de que esto se garantice para las comunidades. ¿Cuándo se estaría realizando esta mesa? Y se habla de tres meses, pero ¿cuándo va a menos? También sería producto del diálogo que tengamos en la Comisión Occidental, pero esperamos sobre los meses de agosto, septiembre y octubre se desarrollen en un tiempo prudente, pero que no permita que se enfríe este importante tema, la realización de las mesas ambientales, que permita alcanzar actividades concretas y sobre todo plantear estrategias y proyectos para mitigar esta problemática. ¿Qué es la Comisión Occidental?